Tu mejilla Tomé en una noche sin sueño tu mejilla Debe ser que eras te escrita en los poros de mi palma En formato literatura rica Aterciopelada, templada A como nos viene la vida Ya deseamos olvido Ya deseamos volver a vivir lo vivido La luminosa claridad O la ennegrecida Solo espejuelos del alma Cuando tienes lo bueno, desatiendes, sea eterno Deslumbra Arroba el tenerlo No se piensa más allá Hasta al dejar de tenerlo Llaga los pies el destino Pero si se pensara cuando se tiene Ni llaga ni brilla Hay que tomarlo Regodearse gozando y mañana Traiga lo que tenga a bien Ya tocará afrontarlo Cuando tomé tu mejilla en la palma Te descendí Rescatando la literatura de toda tu piel Te rescato Y me engaño Así sea descender a cavernas Te perdí Y bien Si te pensara cuando eras Sumaría otra pérdida Fuiste luz Aún lo eres Aunque hoy Luz fuego trémolo De noche sin sueño Lente este Y espejuelo aquella Érase una vez que te tuve Érase Que ya no te tengo Érase una vez El arco iris en su remate un tesoro Ya no lo tiene Lo recogí Y me lo gasté Sin escatimo Al fin es un tesoro de fábula Volverá en un cuento Su multicolor Se reflejará en el fuego trémolo Y sueño del que viene al dormir No el tormentoso despierto Por voluntad Mandato O su juego A veces el cielo Mediante una mujer Te envía una puerta A su reino Un quicio a su reino Que así como se abre Se cierra Ha de cerrarse Porque de mantenerse Para uno abierto No se podría ser Ya de esta tierra Abre para estimarlo Saber del cielo Y conocerlo Pudo serlo Fuiste ello Y hoy tu mejilla Falta de sueño Y así tocar tu mejilla No es en sí El haberme Pudo serlo Y lo aparentó Cuando recién En esa puerta cerró Pero la memoria De mi palma Al cielo Reabre el camino Soy consciente Que en la tierra Se desea Tener lo bueno Por siempre Es lo imposible Sería una máscara Del infierno Por eso estuviste Y no estás Para ganarme El camino del cielo Tu mejilla En las noches Sin sueño Me dice Que tu cuerpo Se cubre De esa piel Se cubre De esa piel También todo él Y si cielo O infierno No culpable Tu o tu piel Ese diacrucis Lo concibió Un ingenuo Admito la frase Y concilio Dormir Esa entrada Abrió Y cerró Puerta de cielo O puerta de averno Porque a mí Se me dio Ni fui reo Ni fui inquisidor Solo tórridos De uno Que amo En mi palma En mi palma En la literatura De ella Terciopelo Tu mejilla Tu mejilla Tu mejilla No Cuervo